2 minutos de estación caminé. Claro. ¿Y qué tal el tren de 728 de Vintentú? Es muy bueno, pero es más bueno el de 712 porque uno llega antes. Claro. Hace una hora que estamos aquí y es muy confortable. Claro, una hora y tres minutos. La estamos pasando bien, ¿verdad? Sí, esto es las 14.35. Gracias Camille Blanc. Pero hace poco que nos conocemos. Camille Blanc, how odd that such a sweet, mild and sensual chocolate could be made by people like the Swiss. But on second thought, it's necessary. Es muy fascinado, Hans. Gracias. Camille Blanc, made in Switzerland. Just imagine what this chocolate can be in our Latin country. kasubu. ¿Qué tal la perdió con sin Covid? Acabaste.